Hola, soy Santiago Botas de Cuidacaídas y estoy presentando en este momento la red Titán. Es una red de tanza que resiste 200 kilos por metro cuadrado, tiene rombos de 4 por 4 y la particularidad es que tiene una tanza de 1.2 milímetros y el rombo de 4 centímetros de lado. Cuanto más gruesa sea la tanza y más chicos sean los rombos, mayor es la resistencia de la red. En este caso la ves acá en la esquina, en la ventana plana que tiene el vidrio plano, en este caso se colocó con una escalera porque tenía un mosquitero fijo, no se podía acceder desde adentro. Y para más información sobre venta e instalación de redes o gasificaciones para hacer protecciones balcones, ventanas, barandas, escaleras, también hacemos puertitas de bebés y sillas para comer, ingresa a www.cuidacaídas.com.ar y contáctate con nosotros. Gracias. 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 Gracias.